Fue un mensaje como ningún otro en la historia de Estados Unidos. El presidente Biden dio esta noche su primer discurso como jefe de Estado frente a congresistas y senadores. Pero hubo menos público por la pandemia y detrás de él había dos mujeres, la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Destacó en este discurso el llamado de Biden para que los legisladores aprueben una reforma migratoria, aunque sea por partes. Cristina Londoño está en el Capitolio, en Washington, D.C., con los detalles de este discurso. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, Julio. Muy buenas noches. Es un discurso ante el Congreso distinto a todo, con 200 asistentes en vez de 1,600. No hubo apretones de mano, puro codazo, saludos de puño. Y el titular de la noche definitivamente para nuestra audiencia es que Joe Biden dijo que está dispuesto a desmenuzar la reforma migratoria. Y mencionó a los tres grupos que deberían tener prioridad ante aplausos bipartidistas. Hay que aprobar un proyecto de ley este año para darle protección a los dreamers, esos jóvenes que solo han conocido a Estados Unidos como su país. Y vamos a darle protección permanente a los inmigrantes que tienen estatus de protección temporal y vienen de países agobiados por desastres hechos por el hombre o desastres naturales. Y abramos una senda para los trabajadores agrícolas que ponen comida en nuestras mesas. El presidente Biden también promovió planes billonarios. Uno para las familias que ofrece prekinder gratis y también colegio comunitario gratis para las familias más necesitadas para desarrollar al país. Y un plan de trabajo para la clase trabajadora reconstruyendo la infraestructura nacional. Por eso he propuesto el plan de empleo para Estados Unidos. Una inversión de una vez en una generación. El mayor plan de generación de empleos desde la Segunda Guerra Mundial. Para crear empleos, mejorar nuestra infraestructura de transporte, generar empleos modernizando nuestras carreteras, puentes, puentes, construyendo puertos y aeropuertos, trenes, transatlánticos, agua limpia. Pero el costo de estos planes del presidente Joe Biden fue rechazado de inmediato de los republicanos. Que dicen que en vez de ser moderado, como aseguró durante la campaña, salió ultraliberal. Estamos saliendo de una pandemia y la administración de Biden tenía dos caminos. O irse a través del camino socialista cuando se trata de la economía o el del libre mercado. Y han escogido el socialista que es el que oprime al individuo. Mientras más gobierno, más pequeño el individuo. El presidente empezó el discurso reconociendo el momento histórico de tener a dos mujeres de segunda y tercera en la línea de sucesión. Kamala Harris como vicepresidenta Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, paradas a su espalda. También les puedo decir que esta noche está trending o es comidilla en los medios sociales. El saludo de codazo entre ambas y la aparente siesta de Ted Cruz durante el discurso de Joe Biden. Estas y otras noticias serán titulares mañana y claramente un tema de debate nuevamente en la realidad nacional. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo, Julio. Gracias, Cristina, por ese resumen exacto.